En conmemoración del día de la Virgen de Fátima, la congregación catónica Heraldos del Evangelio dio a conocer un nuevo proyecto de construcción eclesiástico en El Salvador, el Centro de Espiritualidad en Honor a la Virgen de Fátima. Ubicado sobre el kilómetro 8, sobre el Boulevard Constitución, en el municipio de Apopa, este proyecto busca ser un nuevo punto de peregrinación importante para los fieles católicos. Es un proyecto de gran manera, tú podrás ver, va a tener tres torres, una torre principal de 70 metros y dos torres laterales de 50. La altura interior va a ser, creo que 37 metros, 37 metros, que es la punta y 30 metros, digamos. Va a ser estilo gótico, va a ser policromada, va a ser pintada, va a tener cuidado. Todos van a ser beneficios, ¿cuál es el beneficio principal? Como yo dije al inicio, tener un lugar que usted pasa, vamos a misa ahí o vamos a ver, o vamos a pasar, o vamos a sentarnos a apreciar la belleza. Además, la iglesia también contará con un museo sacro y un colegio vocacional. Esperan terminar la construcción a mediados del próximo año para que empiece a recibir feligreses.